Los 5 mejores productos de la serie Xbox Dx Me encanta la consola Xbox Microsoft Series X Forza Horizon 5 Bundle. La calidad gráfica de los juegos es increíble, y la velocidad de procesamiento de la consola es muy rápida. Además, el paquete incluye el juego Forza Horizon 5, que es un juego de carreras impresionante. También aprecio mucho la retrocompatibilidad con juegos de consolas anteriores. La cantidad de almacenamiento de la consola es genial, y puedo guardar todos mis juegos favoritos sin tener que preocuparme por quedarme sin espacio. Definitivamente recomendaría esta consola a cualquier amante de los videojuegos, y especialmente a aquellos que disfrutan de los juegos de carreras. Recientemente adquirí la Xbox Series S consola de videojuegos y estoy muy satisfecho con mi compra. Aparte de tener una estética elegante y moderna en el color blanco, viene con contenido adicional para juegos como Fortnite, Rocket League y Fall Guys. Poder jugar estos juegos en 4K, y con una tasa de refresco de 120 Hz es una experiencia increíblemente inmersiva. La consola es muy silenciosa y el tiempo de carga es súper rápido. En general, estoy muy feliz con la Xbox Series S, y lo recomendaría sin duda alguna a cualquier amante de los videojuegos. He estado usando el mando con cable Powera para Xbox Series X barra vertical S en morado Royal durante varias semanas, y puedo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. La vibración es excelente y los botones y joysticks son muy precisos, lo que lo convierte en una gran opción para jugar a cualquier juego. Me encanta el color morado, lo que lo hace destacar del típico diseño negro de otros mandos para Xbox. Además, el cable largo es muy conveniente, y no necesitas preocuparte por cargar las baterías como con algunos otros mandos inalámbricos. En definitiva, recomiendo este mando a cualquiera que tenga una Xbox Series X barra vertical S. Acabo de comprar el Xbox Series S con el FIFA 23, y estoy impresionado con la calidad gráfica y el rendimiento. La consola es compacta y se adapta muy bien a mi espacio de juego. La descarga del FIFA 23 fue rápida y el juego corre sin interrupciones. Además, tengo acceso a una gran variedad de juegos gracias al catálogo de Xbox Game Pass. Definitivamente recomiendo este combo para aquellos que quieren una consola de próxima generación y un buen juego de fútbol. He estado usando la Xbox Series S con el Game Pass Ultimate durante 3 meses, y estoy impresionado con la calidad del producto. La consola es muy rápida y tiene una gran capacidad de almacenamiento. Con el Game Pass Ultimate, puedo acceder a una amplia variedad de juegos, incluyendo algunos de mis favoritos del pasado y los últimos lanzamientos. Además de eso, con la suscripción puedo jugar en línea con amigos y descargar juegos gratuitos cada mes. En general, no podría estar más satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier entusiasta de los videojuegos. ¡Nos vemos en el próximo video!